Bueno Manuel, final del partido, por semifinal zona 11, igualaron 1 a 1, Playa Unida y San Lorenzo, en la definición penal le ganó Playa Unida 5 a 4. Eso es anecdótico porque el último penal de San Lorenzo dio en el travesado. Pero este señor que está aquí conmigo, Jorge Albornoz, figura de partido, salvó seis jugadas contabilizadas por mí, claras, claras, claras. La verdad que ha sido una mañana brillante para este jugador. Gracias, gracias. Pepa Albornoz, concepto para Impacto Deportivo. Hicimos un buen partido, me faltó el gol nada más. Y bueno, al querer buscar el partido, pasan estas jugadas que son bien para ellos y bueno, da la oportunidad que la pude sacar. Pelotas muy difíciles, ya la cancha, muchos bordes, pica para cualquier lado y uno hace lo mejor que puede para Playa. El viento, factor fundamental hoy, protagonista. Oh, tremendo el viento, tremendo, pero bueno. La naturaleza es así. Hoy se tenía que jugar así, se jugó, metimos garra, al último nos descuidamos y ponen la pelota al lado del palo y entró y bueno, se tuvo que definir por penal. Pero bien, el sábado que viene por la final de zona bronce. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Se definirá contra Susi Miller de San Nicolás, que hoy ganó 5 a 0 en la primer llave semifinal versus San Antonio. Pepa, felicitaciones por el triunfo, por tu actuación y un saludo para toda la audiencia de Impacto Deportivo y Senior Más 45. Muchas gracias, saludo para todos y un abrazo para Playa y que siempre queremos estar ahí arriba. Saludo para mi familia y para todos los muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Muy amable. Así fue Jorge Pepa Alborno, jugador importantísimo en el triunfo de Playa Unida sobre San Lorenzo. Gracias.